El Parlamento al servicio de la dictadura aprobó este jueves 21 de marzo un acuerdo entre Nicaragua y Rusia para que el Ministerio del Interior ruso capacite al personal policial nicaragüense en un centro de instrucción en Managua bajo la dirección de personal ruso que tendrá los mismos privilegios de diplomáticos extranjeros acreditados en el país. El acuerdo establece además, en caso de terminar este acuerdo, los bienes del centro de instrucción se quedarán propiedad de la Federación de Rusia. Asimismo, se conservarán por completo los derechos de la Federación de Rusia a los objetos inmobiliarios, señala el acuerdo. Según el catedrático e investigador Carlos Cascante, las acciones de entrenamiento ruso en Nicaragua no son algo nuevo, sino que el régimen sandinista está legalizando una práctica que se ha venido implementando en el país. Primero creo que no es nada nuevo. A veces cuando se dan estos anuncios se quiere señalar una novedad en lo que está ocurriendo, pero si vemos las cosas con atención, esto del entrenamiento de agentes rusos hacia cuerpos de seguridad en Nicaragua no es algo novedoso, es algo que se ha venido realizando. Está claro que se requiere en algún momento que sea visible y en ciertos momentos aún más, tanto para razones propias del régimen nicaragüense que quiere hacer ver a sus contrincantes dentro del país que está apoyado por una potencia como Rusia y para Rusia generar atención y un poco de seguridad en los servicios de seguridad estadounidenses. Pero me parece que lo primero que tenemos que tener claro es que no es algo tan novedoso como el anuncio lo quiera hacer ver. Cascante asegura que la presencia rusa podría desestabilizar a la región, pero descarta que Rusia tenga capacidad de enviar mayor cantidad de tropas y armamento a Nicaragua debido al conflicto bélico con Ucrania. Vea, Costa Rica en determinado momento ha sido vehemente en que esto podría desestabilizar la región. Lo que pasa es que de momento llegada de tropas rusas en gran escala no me parece algo creíble, más bien me parece que Rusia está anunciando que va a dedicar todas las tropas que tiene disponibles para enfrentar una ofensiva en Ucrania que en realidad es una prioridad máxima de Rusia. Parece que Nicaragua no tiene ese nivel de prioridad en la agenda, en la agenda de Rusia. Ahora, que estos anuncios generen preocupación es natural que la generen porque un poco tienen ese objetivo. Es decir, cuando usted hace un anuncio de estos, mucho de lo que se pretende por las partes que lo anuncian es llamar la atención y mover un poco las aguas. Si se quisiera hacer un ejercicio más allá de la intimidación, creo que no se anunciaría con tanta vehemencia, me parece. Y por otra parte, hay que tomar en cuenta que a Rusia tampoco le conviene meterse de forma tan profunda en el patio trasero de los Estados Unidos porque podría generarle consecuencias. Es decir, hay límites en lo que pueda hacer Rusia en Nicaragua. Claro, está claro que Rusia tiene las capacidades instaladas en Nicaragua para hacer vigilancia, para interceptar comunicaciones, etc. Y podrían ser incluso más grandes que eso, pero eso no se distancia de lo que otras potencias hacen alrededor del mundo, la CIA alrededor del mundo o cualquier otra de estas agencias alrededor del mundo. Es decir, me parece que estos objetivos de vigilancia, espionaje y contraespionaje es algo relativamente, voy a ponerlo con ese término, aceptado entre esas grandes potencias. A criterio del exdiplomático José Dávila, el régimen sandinista está permitiendo una colonización rusa al otorgar más poderes del centro de espionaje ruso que a las mismas embajadas. Realmente lo que está haciendo Rusia con Nicaragua es un verdadero proceso de colonización. Ven a Nicaragua como una colonia de ellos en América Central, en la lejanía geográfica, como instrumento en su geopolítica, en que están imponiendo cosas. Ese centro de instrucción policial ruso tiene mucho más privilegio y le buscan más inmunidades que una embajada. Entonces, y esa es una burla, esa es una humillación a Nicaragua, pero como el gobierno Ortega ha entregado el territorio, ha entregado la soberanía, ni cuenta se da, ni va a poder reclamar, ni va a reclamar, pues, pero es colonización lo que está haciendo con Nicaragua y Ortega lo que está haciendo es una entrega total. Por su parte, Cascante considera que Estados Unidos no está prestando la atención necesaria al incremento de la presencia rusa en Centroamérica. Que es interesante este tipo de comportamientos de Rusia, es efectivamente muy interesante porque motivan que la región se mueva, motivan comentarios en la región, pero siempre creo que hay que tener el cuidado de valorar estos anuncios en el marco de estrategias de comunicación. Hasta tanto no existan elementos más formales, más reales, que demuestren ese impacto, ¿verdad? Y habría que valorar también cómo las agencias estadounidenses toman esta presencia rusa en Nicaragua. De momento a mí me parece que los Estados Unidos no sé si les restan importancia, no sé si le dan la verdad, la importancia que merece, pero no parecen, no parecen desesperadas por esta situación. Y a vos, ¿qué te parece el incremento del adiestramiento militar de Rusia en Nicaragua? Déjanoslo saber en los comentarios. Para Café con Voz, José Cardoza. ¡Gracias!